Hola chicas, bueno hoy vengo con ese video que les prometí el día de ayer me parece o algo así, es solamente para mostrarles como es que hice los, como es que me risé el cabello descubrí algo nuevo, bueno ya lo había visto anteriormente pero la verdad es que no me había animado a comprarlo porque realmente no sabía como se usaba pero es esta, esta plancha o tenaza o no sé realmente como se le llama si alguien sabe déjenme aquí abajo el nombre, tiré la caja, la compré, me costó bien barata, la arre en un precio especial este me salió bien barata, no precio porque no tengo el ticket pero la compré en H.E.V. en una tienda de comida que venden todo este tipo de cosas, si oyen ruido atrás es porque mi lavadora está trabajando y en fin, es esta, es Infinity de poner, viene así, la caja la tiré, de verdad que no pensaba hacer ni el video ni en mostrárselos pero realmente me pareció algo útil el hacerles el video y bueno para no estar tan 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 envuelta en estas cosas en la explicación, en la explicación, pues voy al grano entonces esto es lo que voy a hacer, sale como esto es muy largo y mi pelo es muy poquito no sé si han visto mi video de cómo es que me alacio, igualmente así como me alacio es que me hago esto pero, ok, voy a usarla de esta manera, con esto para afuera no se les olvide, antes de empezar usen protector para el calor una vez protegido el cabello, pues empezamos es bien fácil y bien rápido y eso es todo lo que se hace entonces el pelo les queda así bueno, como ya tengo tan poquito les hago esta parte como ya tengo tan poquito, pues acabo en un 2x3, verdad, pero esta es la manera en la que yo los hago es esta maquinita tan padre y tan, ay no, yo la amé es que miren, o sea varias me preguntaron que si ese era mi pelo mi pelo es, este es, así es mi pelo realmente mi pelo no tiene ni mi forma este es, así es mi pelo mi pelo no es lacio, no es chino, no es de ninguna manera entonces este es mi pelo voy a hacer la otra parte hoy es año nuevo, chicas, así que me estoy haciendo esto esto no pensaba ni hacer, bueno yo pensaba hacerme otra cosa, pero bueno por ustedes haré esto ayer anduve así y hoy otra vez van a decir que no me lavé el pelo ahora me lo estoy haciendo al revés con esto para abajo entonces vamos a hacer uno para arriba y otro para abajo uno así, otro así, uno así, otro así pero vamos a acabar con él así con él así, esto para adentro y ¡Gracias! y este es el resultado final y es bien fácil y es bien bonito el pelo, queda preciosísimo no se te maltrata tanto bien recomendables de verdad, búsquenlas, son rojas aquí son como fuchsia pero son rojas espero que les haya gustado que les sirva de algo y pues feliz año ¡Bye!